La garza bruja o cuaco en su estado adulto tiene la parte dorsal negra, presenta dos plumas nucales alargadas, la parte ventral blanca. El juvenil es jaspeado de pardo y blanco, se alimenta de insectos, moluscos, anfibios, peces, crustáceos, puede estar varias horas inmóvil esperando el momento oportuno para capturar una presa. Este ejemplar posiblemente tomó un pez muy grande y luego de un momento lo devolvió al agua. La garza mora es grande, tiene una coloración general de la garza mora. gris con negro en la cabeza. Camina muy lentamente para capturar anfibios, mamíferos, aves, insectos, peces y reptiles. La garza blanca es blanca con pico amarillo. Se alimenta de insectos, arácnidos, crustáceos, anfibios, reptiles y peces. El chiflón tiene el cuello y el pecho ocre amarillentos, plumas largas en la cabeza. Frecuenta áreas rurales, charcos y bañados. Se alimenta de mamíferos, insectos, arácnidos, crustáceos, crustáceos, moluscos, anfibios, reptiles y peces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!